El taller de robótica de la Escuela Tecnológica de Verano consiste en, principalmente, hacer un robot. Ese es el objetivo final. Así que lo que hacemos es partir desde los fundamentos más básicos de la robótica, desde qué es un robot, qué es un sensor, qué es un actuador, hasta conceptos más aplicados, que van a aprender más adelante, como voltaje, corriente, y cosas que uno no ve hasta que entra en la U. Tuvimos varias clases. Lo que hemos visto son los de los conceptos físicos, hasta cosas prácticas. Nuestro objetivo siempre ha sido práctico. Nuestro objetivo siempre ha sido que ustedes aprendan cosas reales, cosas que puedan llegar a la casa y hacer ustedes. Si quieren hacer un proyecto, terminando este curso, ustedes fácilmente podrán lograr la mayoría de estos proyectos. Mi consejo para ustedes es motivación. Es lo único que necesitan. Cualquier cosa que necesitan aprender, para eso está Google. Así que lo único que ustedes necesitan es la motivación. Querer aprender, querer hacer proyectos. Si un día dicen, no, me da mucha lata apagar la luz de la pieza, que se les ocurra una manera de hacerlo, vamos a apagar la luz de la pieza automáticamente. Así que mi tip para ustedes, mi consejo más grande, es motivación. Ustedes pueden, ustedes son inteligentes. Ahora, que tengan proyectos y háganos. Gracias. 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 Gracias.